Ya lo veíamos a la filipino Gina Gago Lagos de Sultana Cudarda de las Filipinas Así que pues arrancamos esta velada y sobre todo que Trinidad Emilio Sánchez está invicto Tiene buena pegada, así que será interesante ver cómo puede trabajarlo Eugene Gago Lagos, el filipino Sí, saludo Alex, es una pelea muy difícil para Eugene Lagos Un Emilio Sánchez que es un peleador que viene subiendo muy bien Viene con buena técnica, bastante organizado con su golpe Y combinación de tres y cuatro golpes es lo que está acostumbrado a tirar Sánchez Ahí vemos inmediatamente buena velocidad lo que está mostrando Realmente no está prácticamente estudiando nada en este primer episodio Inmediatamente empieza a trabajar ahí con buenas combinaciones Bien, tú bien lo mencionabas, ahí Trinidad Emilio Sánchez Originario de North Hollywood, California Que tiene 11 victorias de las 16 por la vía del knockout Ahí trata de venir inmediatamente Lagos para responder con el contragolpe Pero buena técnica la que está mostrando este chico Trinidad Sánchez Sí, y lo difícil para Lagos es, conociendo el estilo del lago, conozco el estilo de Sánchez Un lago que aún peleándole en corto se le hace difícil ganar a Sánchez Por igual peleando a la distancia aún peor para él, o sea que es una pelea muy difícil para Lagos en esta noche Y sobre todo Sánchez que está mostrando, está trabajando ahí muy bien, trabajando con el jab Pero inmediatamente viene acompañado de una combinación sin darle oportunidad a Lagos De que pueda venir con el contragolpe o venir ahí a una, trata de poner a uno o dos Lagos Pero sin causar ningún daño, tiraba la zona abdominal, buen movimiento de cadera por parte de Sánchez Que esquiva ahí, castigando, pero debe tener, fíjate, cuidado Sánchez Porque vimos que ya esa izquierda también puede ser peligrosa por parte de Lagos Sí, claro que sí, eso no, es un peleador lagos también O sea, de la manera que hablé a Alex, como que de vos que es algo diferente de Lagos Pero Lagos es un buen peleador, ahí voy a tener bastante experiencia Pero el estilo de Sánchez es un estilo organizado, un estilo donde se le ve la velocidad Se le ve la pegada en sus golpes, tiene buena combinación Somos un peleador que tira tres y cuatro golpes Sí, sobre todo ahí vemos inmediatamente como Gajo Lagos trata de también imponer su ritmo Aquí en las cuatro esquinas, así que buen episodio pactado a ocho En este primer combate en el peso gallo Gracias por acompañarnos desde el Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California Ya en los últimos 20 segundos, ahí trata de salir inmediatamente un pequeño empujón Por parte de Trinidad, Emilio Sánchez, ELA de California Buena velocidad la que ha mostrado una vez más Dejando la guardia muy abajo ahí en Lagos Nosotros vamos a una pausa, regresamos La cuenta regresiva ha comenzado, solamente quedan ocho equipos Se escuchan cada vez más fuertes los cantos del fútbol en los cuartos de final Nos arrancamos este segundo episodio desde el Fantasy Springs Resort Casino Delver Rodríguez, Alejandro Pombo Los invitamos más adelante, estaremos con nuestra pelea estelar Ryan García contra Fernando Vargas Una jornada muy interesante, una velada donde tenemos buenos combates Arrancando este segundo y definitivamente un Emilio Sánchez Que ha mostrado buena velocidad, buenas condiciones Y precisamente lo que tú mencionabas El peligro a pesar de que Sánchez venía dominando El golpe que ya había mostrado el filipino Lagos Se le entró muy bueno en la derecha Derecha contundente donde un solo golpe y a la lona, knockout Si, el problema y realmente ya lo vimos el poder que tiene Lagos El problema es que a veces es un poco desorganizado En la forma que ataca Si, esto es el arte de boxeo donde un peleador como Sánchez Aquí vemos donde viene y es un golpe de suerte Se puede decir por parte, o quizá no de suerte Sino también lo buscó muy bien buscado Un golpe que se parece Ahí está la derecha bien esperada Se deja caer al espadolado y viene con la derecha el volado por encima No sé si estés de acuerdo conmigo Pero me da la impresión que Trinidad Emilio Sánchez se confió Porque al final lo vimos que empezó a manejar el primer episodio El primer round a como él quería su estilo, a su ritmo Pero ya vimos que una Lagos entraba desorganizado Habíamos mencionado que debía tener cuidado con ese golpe de poder que tiene Lagos Y entra demasiado abierto, como tú lo dices Y ahí lo sorprende entre un golpe de suerte y no Pero creo que tendrá mucho que aprender de esta caída De esta, pues realmente pelea donde Emilio Sánchez perderá lo invicto Mucho grito para Lagos también De toda la manera que se dejó caer al lado del izquierdo Entonces le sorprendió con una derecha volado Fue un golpe que no pudo precatar Sánchez Sí, muy interesante la forma en que lo manejó Lagos Que con esto se va a 13 victorias Tiene 5 derrotas Pero vamos a escuchar el anuncio oficial Y ahí está con esto, se va en su carrera a 8 por knockout de las 5 derrotas Tiene dos empates Pero no hay duda Y además buen acto deportivo, Delvin Porque inmediatamente el filipino mostró preocupación por su compañero Como que no supo qué hacer de la forma del golpe de poder que le puso Ahí se ve nuevamente